Yo Tengo Un Nuevo Amor El Corazón Me Late Sin Parar Hay Uno Que Me Ha Dicho Te Amo De Verdad Jesús Mi Amor Y Más Que Amor Mi Dulce Paz Yo Tengo Un Nuevo Amor Jamás Imaginé El Poder Hallar Aquel Que Le Dio A Mi Vida Una Razón Para Amar Jesús Mi Amor Mi Dulce Paz Amor Su Voz Dulcísima En Respuesta Cuando Llamo Sus Ojos Tiernos Hasta El Toque De Sus Manos Que Ya Encontré Mi Dulce Amor Jesús Es Toda Mi Verdad Y Nunca Yo Me Lanzaré De Repetir Hasta El Final Y Ahora Yo Tengo Un Nuevo Amor El Corazón Me Late Sin Parar Hay Uno Que Me Ha Dicho Te Amo De Verdad Jesús Mi Amor Y Más Que Amor Mi Dulce Paz Yo Tengo Un Nuevo Amor Jamás Imaginé El Poder Hallar El Poder Hallar Aquel Que Le Dio A Mi Vida Aquel Que Le Dio A Mi Vida Una Razón Para Amar Jesús Que Amor Y Más Que Amor Mi Dulce Paz Siento Que Tengo Ganas De Volar Al Firmamento Gritar Al Mundo Gritar Al Mundo Entero Lo Que Estoy Sintiendo Por Siempre Suyo Quiero Ser Jesús Es Toda Mi Verdad Y Nunca Yo Me Cansaré De Repetir Hasta El Final Y Ahora Yo Tengo Un Nuevo Amor El Corazón El Corazón Me Late Sin Parar Hay Uno Que Me Ha Dicho Te Amo De Verdad Jesús Mi Amor Y Más Que Amor Mi Dulce Paz Yo Tengo Un Nuevo Amor Y Más Que Amor Jamás Se Imaginé Mi Dulce Paz Júli Año Y Más Que Amor Y Más Que Amor Tengo Un Nuevo Amor Gracias.